hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy macjosan y podéis encontrarme en twitter como arroba macjosan como ya sabéis hemos empezado a ver la configuración de los discos dentro de un nas el otro día vimos el caso más sencillo que era el de disco simple y consistía básicamente en configurar cada disco como si fueran discos individuales como si no tuviera nada que ver un disco con otro como ya expliqué el otro día es un caso muy habitual de alguien que se compre unas y se compra sólo un único disco lo configura como disco simple y ya está luego con el tiempo lo que quiere hacer es una de dos o ampliar la capacidad y lo puede hacer a través de disco simple como explique el otro día o también puede ocurrir que lo que quiera sea hacer una protección de datos es decir que se copia automáticamente lo que tiene en el disco 1 en el disco 2 es lo que se llama raíz 1 lo que también se llama copia en espejo este es el caso que vamos a explicar ahora es decir el de tener un disco ya con datos y querer hacer un raíz 1 de esos datos entonces en primer lugar como es lógico vamos al nas ya sabéis que yo utilizo safari y yo lo voy a hacer con este nas el ts 228 de cunap el procedimiento sería el mismo para cualquier nas de cunap vamos a filistation y como podemos ver aquí tenemos series y películas le he metido algo de contenido no le he metido mucho le metido unas cuantas series unas cuantas películas para que veáis que se van a mantener los datos bueno pues cierro esto y vamos a proceder ya hacer el cambio de disco simple a raíz 1 venimos a panel de control y ahora tenemos que ir aquí administrador de almacenamiento lo abrimos entonces como podemos ver ya tenemos un disco en un volumen que se llama data ball 1 que tiene una capacidad total de 2,65 teras es decir tenía un disco de 3 teras y tenemos ocupado solo 88 gigas venimos a discos y como podemos ver yo tengo el disco 1 que es el disco que tengo con datos que es un western digital de 3 teras y lo que he hecho ha sido pinchar otro disco aquí lo tenemos y como podemos ver abajo en la asignación de colores vemos que es de color gris y vemos que está libre el disco 1 es de color verde y como podemos ver quiere decir que está con datos entonces lo que he hecho ha sido colocar otro disco del mismo tamaño aquí lo podemos ver es otro western digital red de 3 teras esto lo tienes que tener en cuenta y es muy importante en una configuración raid vais a tener siempre el tamaño del disco de menor tamaño si el disco que tenía antes es un disco de 3 teras y ahora le colocó un segundo disco de 4 teras sólo podría hacer un espejo de la misma capacidad que tenía en el disco 1 es decir de 3 teras perdería un tera del nuevo disco por lo cual el primer disco sería de 3 teras y haría una imagen de 3 teras en el segundo disco así pues cuando tengamos que comprar un disco para hacer un raid es importante que compremos un disco de la misma capacidad del disco original tened en cuenta que si lo compramos de mayor tamaño lo que haremos será tirar el dinero porque perderemos ese espacio extra bueno pues entonces como ya he dicho ya tenemos los dos discos en este caso son los dos de la misma marca y son del mismo tamaño no tienen por qué ser de la misma marca pero sí del mismo tamaño entonces ahora lo que tenemos que hacer es venir aquí espacio de almacenamiento y ahora aquí nos marcará todos los volúmenes que tengamos en este caso como es una que sólo tiene un disco y sólo tiene un volumen nos marca este volumen y ahora le damos a administrar ahora nos da aquí información de este volumen nos dice el espacio usado la alerta que está al 80% nos da varios datos y ahora lo que tenemos que hacer es venir a administrar le damos a administrar y ahora como podemos ver aquí nos da varias opciones en este caso sólo nos da uno que es migrar ya que no tenemos más que este único disco y en este caso lo que vamos a hacer es lo que en cuna se llama una migración vamos a migrar de un sistema de discos a otro le damos a migrar y ahora que nos aparece el disco que hemos pinchado en este caso la unidad 2 lo marcamos tened en cuenta que si hubiéramos pinchado más discos porque fueron unas demás bahías nos aparecerían aquí todos los discos que tenemos pinchados y como podemos ver aquí nos dice que vamos a pasar de un tipo de raid de simple a raid 1 y la capacidad estimada va a ser la que teníamos antes 2,72 teras es decir los 3 teras ya sabéis que siempre se quedan un poquito menos y aquí como podemos ver nos vuelve a decir el procedimiento tendremos que pasar de disco único a raid 1 y luego pasaríamos de raid 1 a raid 5 y a raid 6 esto lo veremos más adelante aquí no se puede hacer porque es un ar de dos bahías por lo cual para hacer un raid 5 necesitamos como mínimo tres bahías y ya lo explicaré en su día entonces ahora le damos a aplicar y ahora nos avisa de que se van a borrar todos los datos de la unidad seleccionada es decir no se van a borrar los datos que ya teníamos sí que se van a borrar los datos del nuevo disco que hemos metido le decimos aceptar y ahora nos avisa que va a tardar un tiempo dependiendo de la potencia del nas y del tamaño del disco duro le costará más o le costará menos y ha empezado a hacer la migración como acabáis de oír se han oído unos pitidos en primer lugar lo que tendrá que hacer será formatear el nuevo disco y luego tendrá que empezar a copiar todos los datos del disco 1 al disco 2 ahora venimos aquí arriba podemos ver las tareas que están en ejecución le damos y como vemos está al 0,3% está reconstruyendo el grupo raid 1 ya os digo que le puede costar bastante tiempo incluso le puede costar muchísimas horas es cuestión de tener paciencia y de que el nas vaya trabajando él solo también lo podemos ver aquí que está en color naranja que nos avisa en el panel de control aquí lo podemos ver una advertencia de que se está reconstruyendo un raid bueno pues ya se ha creado el raid y vamos a ver cómo ha quedado como podemos ver ya está creado el raid tenemos el disco 1 tenemos el disco 2 tenemos un raid 1 y los dos son discos de 3 teras sin embargo como podemos ver la capacidad es de 2,65 teras y el espacio de almacenamiento libre es 2,56 aunque tenemos dos discos de 3 teras no tenemos 6 teras de almacenamiento seguimos teniendo 3 teras hemos creado el raid y no hemos ampliado la capacidad del nas sino lo que hemos hecho ha sido proteger sus datos y ahora si venimos aquí a discos cierro esto venimos a discos y como podemos ver tenemos los dos discos en verde que aparece el color verde como hemos visto antes y aquí en grupo raid le voy a dar aquí nos aparece que tenemos tipo de raid 1 los discos que pertenecen al raid son el disco 1 y 2 y la capacidad es de 2,72 teras y aquí podemos ver cómo aparecen los dos discos en verde como que están preparados y luego si venimos aquí al log empezó a construirse el raid a las 16 36 o sea a las 4 y media de la tarde y terminó como podemos ver aquí a las 2 de la mañana yo os he avisado que le cuesta bastante tiempo os puede llegar a tardar incluso uno o dos días y os tenéis que armar de paciencia y ahora ya por último voy a cerrar esto y ahora nos venimos a panel de control carpetas compartidas y vamos a simular que creamos una carpeta compartida crear carpeta compartida y ahora como podemos ver sólo nos da elegir este disco el raíz que tenemos no podemos elegir ningún otro disco porque aunque tenga mordor discos sólo tenemos un volumen un volumen con configuración raid bueno pues le voy a dar a cancelar no voy a crear la carpeta no tiene sentido ya sabéis cómo se hace y ya por último vamos a ver cómo se mantienen los archivos venimos a file station multimedia y como podemos ver aquí está todo lo que teníamos antes eso sí ahora tenemos una copia en espejo y todos los archivos que hay en el disco 1 ahora también nos tendremos en el disco 2 cierro aquí y ya está todo bueno como habéis visto es muy sencillo no tiene mayor complicación eso sí tenéis que tener paciencia porque le cuesta su tiempo un saludo nos vemos en la próxima hasta luego y adiós y